Hola. ¿Cómo están? Amigos y amigas de Patreon. Vamos a... Abre la chiquilla. El primer capítulo de El sentido del humor aprende. El sentido del humor aprende. Y a mí se me ocurrió que hoy fuéramos a hacer danza árabe. Vamos a hacer danza árabe. Y vamos a ver cómo nos evalúa la profesora. Vamos a hacer una clase y a ver cómo... Vamos a ver si logramos dominar la danza árabe en una hora. ¡Nuevo, señora! Vamos a dominar la danza árabe. Música 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 Estamos esperando que llegue la persona que nos va a enseñar árabe. ¿Estás haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Estás haciendo unos tres? ¿Entonces te sumáis a la clase de baile árabe? Sí, pues yo... ¡Ya! Aquí está nuestra maestra. Maestra de Salomé. Ya, bueno, yo soy el más tieso. Ya esto se sabe que yo soy la persona que viene a la clase hoy. Pero... Quiero ver si puedo convertirme, no sé, en otra cosa. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¡Lo siento! ¡Mano, ahí! ¡Muy bien! ¡A arriba! ¡Mira! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Se me caen las! ¡Uno, dos, tres, tres... Pero no me mueve la guatita. ¡Mueve, señora! ¡Mueve! No me caen las cadenas. No me caen las cadenas. ¡Mueve, no me caen las cadenas! ¡Eeeeh! Es complicado. Pero estoy dándolo todo. Creo que lo estoy haciendo bien. Estoy siguiendo las instrucciones del profe. Está todo saliendo según el plan. Ya, vamos al templo. Ya. Vamos al templo. Oye, voy a hacer el caso de yo. ¡Eeeeh! 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 ¡Se salió el control! ¡Se salió el control! ¡Se salió el control! ¿Qué te desarmas? No sé. ¿Qué te desarmas? Sube la cadera. Ahí. Pero no te desarmas. La pura cadera. ¿Qué se hace ahí? No. La pura cadera. Pura cadera. Ya. Pero no. Maneja tu cadera. Cadera. El otro lado. Hombros. Hombros. No, acá dándolo todo. Tratando de hacer el ridículo. Vamos. Ya está, ya está. Estamos en la mitad de la clase. Como pueden ver, para que se den cuenta que no es lo que digo yo, es lo que está pasando de verdad, Héctor le está poniendo más de lo que sea, o sea, él le está inventando paso, está inventando porque cree que así sobrecompensa ciertas cosas que no están pasando, Luchito por otro lado lo veo molesto, lo creo que no está contento, sin embargo, Esteban, siento que lo está disfrutando más de la cuenta. La verdad es que los chicos tienen ganas, pero no, no sirven para nada. Pero lo han logrado, pero han logrado. Ese es mi desafío, como aprender a mover mi parte del cuerpo y verse parado. Sí. Y lo hago. Pero, pero lo han logrado. O sea, son pero súper, súper malos. Sí. 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 En el caso del niño que tiene que ir en otras clases, ¿no? No, por si necesito una clase. Sí, sí, sí. Eh... No tengo más o menos. 3, 2, 9, 4. ¡Héctor! ¡Oh! ¿Cuán más género estaba subiendo, profe? Sí. Héctor, tú tienes muy buena disposición. Tienes todas las ganas, pero eres muy descoordinado. ¿Porque moviste las caderas? Sí. No las moviste. Luis, tú estás súper bien. ¿En serio? Estás fantástico. De gordito. Marcelito, venga para acá. Quiero que a su compañero le den un gran aplauso, porque él logró todo. El caerín mágico. ¡El caerín mágico! ¡El caerín mágico no para! ¡Ah! 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 Tengo que dejar la guata, la hija me agarro por el hueco. ¿Cachaste que yo...? A mí me trató de aguantar. Y está Marcelo. Vino que podemos jugar un juego y le lo voy a ver. A ver. A ver. A ver.